¿Dónde está esto, chiquillo? El Auditorio Nissan Cartúa. Me han dicho, está en la isla de la Cartúa. Pero la isla de la Cartúa es más grande que el FEMU de Pau Gasol. Yo qué sé, voy a coger para allá, a ver. Me cago en la mayo. Estoy más perdido que Belén Esteban en una biblioteca. Está yo. Me cago en la mano. Es increíble. Eso tiene que estar cerca ya. Ah, mira, unos furgonetas de Canal Zoo. Hombre, si no está por aquí ya, me cago en mis mulas. Aquellos ahí, ¿no? A ver. Oh, qué guapo, qué pedazo de carro, cojones. Esto parece Broadway, ira. Nissan presenta el show del comandante Lara. Menos mal que lo he encontrado, que he dado más vueltas que un man con una barca. Hay ascensor, pero al final me voy a ir andándome para que vea que un tío que está cuidando su salud porque tiene que dar una imagen. Aunque ya me estoy arrepintiendo que es de escalones. Me cago en la mano. Más escalones que por aquí. Espera. Oh, esto está muy oscuro. Esto parece que voy a entrar en el pasillo del terror. No la voy a ahogar. ¿Hay alguien ahí? ¿Eh? ¿Y yo dónde estáis? Atención. Vuelo destino Andalucía. Embaje por puerta Canal Surradio. Último aviso al comandante Lara. Su vuelo está preparado. La tripulación y los pasajeros esperan. Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos al Auditorio Nissan Cartuja de Sevilla. Canal Surradio les presenta el show del comandante Lara. Con todos ustedes, Juan María Mora, Juan el Cántabro. Como pueden comprobar, tiene un buen instrumento. O eso dicen. Su instrumento es el bajo. Como ven, no es muy alto. Alberto Moreno es apodado Alberto Cucharilla. Es el encargado de hacernos vibrar con la batería. Lo que más le gusta a Alberto es que está sentado todo el tiempo. Mancha de flow. En el escenario pueden ver ahora a Carlos Romero. Apodado Pequeño Carlos. En verdad no es tan pequeño. Carlos toca la guitarra. Y qué pelazo tiene el cabrón. Que tiene más pelo que la almohada del vocalista de Medina Azahara. Oscar el vikingo ha tenido que hacer un mandado, pero hoy nos acompaña Moisés Borrego. Muchos le llaman Moi, otros Isés. También le da coraje tocar de pie y por eso toca sentado al piano. Pablo. Y ahora se incorpora al escenario Pablo Feria. Pablo Feria, que es más conocido en el mundo de la música como Pablo Feria. Su apellido nos gusta a todos. Le encanta la Semana Santa y el Carnaval. Es el vocalista de Calambre. Ladies and gentlemen, más bienvenidos a este teatronista. Aquí comienza el show del comandante. Buenas noches y muchas gracias. Muchas gracias, familia. ¿Qué tal? Gracias por estar aquí en este auditorio espectacular con muchísima gente que ha venido a disfrutar del show del comandante Lara, el programa de radio más loco de Canal 7. Más gente que en el comedor de Harry Potter, ¿eh? Me cago en la madre, ¿eh? Me cago en la madre, qué guay, ¿eh? Qué guay. Bueno, aquí en el Nissan Cartuja, ¿eh? Auditorio bonito. Yo, yo tengo un Nissan. Yook, se llama Yook, Nissan Yook, el Nissan Yook. Y hoy ha cumplido 18 años y me gustaría haceros partícipes ustedes de la alegría que ahora mismo me invade. Ya puede botar mi coche, ya... Ya me está pidiendo dinero para salir, ya... Tachado dos amigos, tachado un Ferrari y un Porsche. Gente de dinero, gente de alta gama, gente de gran cilindrada. Y nada, a lo mejor ya me pido dinero para ir a la autopista de peaje a tomarse algo en área de servicios. Son gente de dinero, ¿verdad? Sí, podéis empezar. Gente de dinero que no le gusta cualquier gasolina. Esta gente no se echan de 95, esta gente es de 98. La gasolina del taco. Y me gustan más estos amigos que otros amigos que tenía antes, que los conoció en el barrio allí, chungo. Los conoció en el parking de un Ardi, chulo. Chungo. Conoció allí a un Opel Corsa con un cristal partío. Torra allá. Este coche que va por ahí sin permiso de circulación. A mí ese no me gustaba como amigo. Y menos me gustaba todavía un Hyundai Coupé rojo, que tenía también como amigo. Con un alerón. Uh, la junta. Ese que va por la vida con un bate de beibón en el maletero. Es de no me gusta para mi hijo. Bueno, para mi coche, perdón, quiero decir. A mí no me gusta. Además, hay un alerón y lleva una pegatina atrás con los nombres de los padres. El Christian y la Jenny. Chungo, esta gente no me gustaban a mí. Me gustan más esta gente. También me gustaron mucho otro grupo de amigos que se echó un día. Eran unos alemanes que venían de Erasmus. Eran unos Audi. Y se echó unos cuantos de amigos de estos. No sé ahora mismo cuántos. A dos. A tres. A cuatro. Eran tipos elegantes. Aunque uno de ellos era un cutre. Otra época, mi hijo, perdonad, mi hijo, mi coche. Se echó unos los coches más feos del mundo como amigos. Los más feos. Qué feo eran los coches. Ese es yo como amigo a un Citroën C4 Cactus. A un Fiat Múltipla. Por favor. A un Ford Carrosa. Por favor. Además, el Ford Carrosa ese entré un día en su cuarto de mi coche. Bueno, en el garaje. Y le dije, escúchame, ten cuidado con el Ford Carrosa ese. Que además de feo, pierde aceite. Cuidado que ese un día en una carrerita te coge y te mete tu boca pe por la culata. Te cuida. Esos amigos tampoco me gustaban para él. Bueno, y de los amigos ya no voy a hablar más. Puedo decir también que mi Nissan Ju, que no es muy aplicado en los estudios. El año pasado le quedaron tres asignaturas para superar la ITV. Le quedaron frenos de mano, elevar una eléctrica de la puerta izquierda y pito. Hay que ver pito, ¿eh? Le quedó pito. No sabía ni pitar aquello. Aunque bueno, tres suspensos tampoco son tan malos para un coche. Porque la suspensión es importante para un coche, claro. No quiere la familia. Yo lo veo muy despegado de la familia. El otro día se lo di y le digo, niño, a ver si te pasas por el desguace y ve a ver a tu abuelo Berlingo, chiquillo. Tu abuelo Berlingo, que te está quedando cieguecito, que le han quitado los dos faros de adelante al pobre. Que dice tu abuela Skoda, que dice tu abuela Skoda, que tu abuelo le duele en el cárter, que tú no vayas a verlo, hombre. Que dice que la correa de distribución la daría porque fueras ya un ratito con él y te sentara en su capó como hacía de chiquitito. Y otra cosa también que le dije, le dije también, y tiene que ir a ver a tu tío Mondeo, a tu tío Mondeo. El otro día le dieron un porrazo saliendo de una rotonda y tiene un hematoma en el cárter. Y tiene una luzación en la trócolas, ya está mejorcito, está ingresado en un taller y ya lo han subido a planta, ya está en chapa y pintura. Está en la habitación 306 con un peullo. No es muy familiero, no es muy familiero, pero yo quiero que me dure muchos kilómetros más porque le he regalado, le he regalado por tu cumpleaños un ambientado de pinos. Le he regalado también un soportito de esto para poner móvil, le he regalado una garrafa de aceite Repsol Premium, que es el que le gusta a él. Y nada, que me dure muchos kilómetros más mi Nissan Juke y que me traiga a sitios tan bonitos como el Nissan Cartuja y para disfrutar del show del Comandante Lara con gente tan bonita como este maravilloso público que tenemos esta noche aquí en la Isla de la Cartuja. Muchas gracias. Gracias, comienza el show del Comandante Lara. Comienza el show del Comandante Lara. La, 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 la... Señores pasajeros, vamos a proceder a iniciar el despegue. Situense en sus asientos Y pongan el respaldo en posición vertical Apaguen todos los aparatos electrónicos Cierren la bandeja que tienen frente a ustedes Y abróchense el cinturón de seguridad A partir de ahora, Luisito, nunca más volveré a ver Cars igual O sea, todo el tiempo es original, es muy original O sea, es que los quiero mucho Lo acaba de estrenar aquí, se merece un aplauso Luis Lara Muchísimas gracias, gracias, gracias Porque ha funcionado a perfección Qué desmarcas, macho Qué desmarcas de coche Bueno, esta noche el programa es dedicado al amor Sí, el amor, ese sentimiento tan importante El amor es muy importante El otro día, por ejemplo, mira una mujer Que ligó con un tío y ya estaban ahí tomándose la copita Pues le dijo ella ¿Tú cuánto año me echas? Y el otro día quedó mirando ahí, roneando con la chaqueta Y la miró ahí de arriba abajo Le dice, hombre, por tu cutis Por tu cutis yo diría que tiene 17 años Y la otra Por tu figura te echaría 20 años Y la otra Por tus pestañas y por esa mirada tan penetrante Diría que tiene 16 años Y la otra Uy, qué gentil este hombre, qué amable Qué piropo más bonito Y dice, bueno, espérate que ahora tengo que sumar El que sabe que tengo el amor El amor eterno, que dura dos meses Sí, señor Menos Eterno, el eterno Pero, ¿por qué se enamora la gente, Luis? Hombre, la gente se enamora porque hay necesidad, ¿no? Hay necesidad de despeinar la cotorra Hay que matar a la rata a palo de vez en cuando Que todo nos va a hacer comer y dormir Pues nuestro catedrático Mark Lenders Nos va a dar una conferencia en el día de hoy Precisamente relacionada con el amor Así que fuerte el aplauso a Mark Lenders Con Mark Lenders Aprenders El show del comandante Lara En Canal Sur Radio Mira, 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 cuidado, eh Son dos flores, eh Tira la más fuerte que no llega, cojones A ver qué nos cuenta Mark Sobre el amor Bueno, no, si sufrimos El amor Ay Permítame empezar mi conferencia Con una poesía de Mario Benedetti Que el pobre murió de asma Si Si no te miro, amor Si no te miro No te veo Porque tú siempre existes donde quieras Pero existes mejor donde te quiero No lo he entendido Pero qué bonito, ¿verdad? Hola, el primo Benedetti Que más tarde sería Papa Benedetti 16 Bueno Está, está ilustrado Está leído este hombre Como sabrán Existen cuatro dioses del amor Dos griegos y dos romanos Cupido, Venus Eros y Omaita Digo, Afrodita Afrodita, claro Afrodita De ahí que haya palabras vinculadas Vinculadas A estos nombres Con Afrodita Afrodisiaco Como el marisco Que recuerdo De cuando yo estaba en el sindicato Con Eros 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 Como cuando yo Me quedo desnudo Solo con los calcetines blancos Por favor, señora Un respeto Con ello Mejoras el agarre La atracción Ya lo dijo Arquímedes Dame un punto de apoyo Y Arreempujame El mundo Con Venus El monte de Venus Que como sabrán Está en Sierra Nevada Herbeleta Herbeleta Y con Cupido Participio del verbo Cupil El dios del lubricante Es Cupido Más tarde Gracias 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 Más tarde Se Se inventarían Los champuses Y los geles Del amor Yo en mi época Lo hacía Con mi vaporús Que bien respiraba Que nostalgia Que escozor Que calor En la hueva morena Y en el alien De mi señora Cuentan Cuentan Que en la prensa rosa De la época Que Afrodita Engañó A su esposo Con Ares En su propio lecho Y así Nació Eros Qué mala La Afrodita Podía haber cogido Otra cama Pero no En la suya Que le daba Más mormo Ya lo dijo San Agustín Erraré Humanum est Hay que errar A los caballos Lo que tiene que ver No tiene que ver Con Afrodita Ni nada Mira Tiene que Pero Tú que sabes De esto Yo no El experto de usted Yo no Pues por eso El catedralico soy yo Si dice eso Es así Bueno Fue Elio El dios del sol Que todo Lo ve Y creador De la mermelada ¿Quién lo Elio Quien los cogió En plena faena Elio también era Niño de ET Elio Elio Mi casa Es verdad También Varios nombres Quien los cogió En plena faena Y se los chivateó A su marido Que chivato El primo Elio Y cuando se enteró El marido de Afrodita El patriarca Efesto Se cabreó Mucho Y Es En efesto Y se quedó embarazada Y tuvieron el niño Llamado Eros Los programas del corazón No le dejaban tranquilos Y se fueron a Grecia A Roma Y se cambiaron el nombre Afrodita se puso el nombre Venus Y a Eros le puso Cupido El niño iba siempre Con un arco De flecha Como Robin Hood Si El jodido niño Tiraba la flecha dorada De plumas De paloma Te convertían En un enamorado Perdido Pero si te tiraba La flecha de pluma De búho Se te morían los ojos Así como La haba colado Esto Fruto de La química Del amor Y muchos Se preguntarán De que están hechas Las flechas Del primo Cupido Pues de Fenileta Límina ¿Cómo? ¿Cómo? Fetaleta Límina Fenileta Fenileta Límina ¿Elimina quién? No estamos jugando Bueno Usted lo había entendido ¿No? Bueno Sigamos Vamos a estar aquí Grabando Fenileta Límina Fenileta Límina Ah ¿Me lo dices tú bien O lo digo yo? Bueno Ellos lo han entendido Según mis compañeros De De carrera Neurotransmisores Buenas personas todos La fenileta Límina Es efecto causante Del enamoramiento En el cerebro Y actúa entre Dieciocho meses Y cuatro años Esto es un dineral de años La ositocina Se produce En el hipotálamo Y se libera En el hipofisis O glándula Pituitaria Lo había entendido ¿No? Sí Provocando una punzada Que genera Excitación Y embelezamiento Del mariposas En la barriga Es muy importante No confundir con los gases R sube Si cuidan La fenileta Límina 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 Fenileta Límina Fenileta Límina Le pone una coma Pero da igual Lo hemos entendido Fenileta Límina Estarán Como mucho Cuatro años enamorados Para todos los demás Mastercard Bueno y Y bueno esto Disculparme Y con esto ya Porque Enamorarse todos Siempre el amor El amor Ay Ay Bueno Hablando de Ay El 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 De la La muchachita Jovencita Lo dice Ay Pillín Ay El Ay De la Trentona La Cuarentona Ay Loco Ay León Y el Hay de la Mujer Mía Hay que ir al Supermercado Hay que ir al Sporting Bueno con Marlender Se aprende Gracias Fuerte el aplauso Para Marlender ¿Qué hacemos con Marlender? ¿Qué hacemos con Marlender? Enorme Como siempre Vicente Ruidos Con Mastercard Dice con Mastercard Acaba alguien Diciendo algo así Como con Mastercard Y lo demás Y para lo demás Mastercard Dice con Mastercard El amor puede durar Toda la vida Está claro Hombre Claro Es la única manera De eternizar el amor La Mastercard De otra manera ¿Tú cuánto tiempo Llevas con tu Mue? Dinera de años Cuando te caduca La Mastercard Hay que renovarla ya Depende del programa De hoy A ver A ver Quien enamora Con su voz Y con su música Y con su simpatía Es nuestra siguiente invitada A la que le pedimos Un fuerte aplauso Pedimos un fuerte aplauso Porque es una chica maravillosa Y se llama María Carrasco María Carrasco Sí, señor Nacida en Torrecera Tiene 26 años 26 años Qué guapa María Además María ha tenido la delicadeza De ponerse el pantalón A juego con el micrófono Sí Menos mal que no me decís del Betis Para que no me peguen Bueno, no, hombre Porque no Hablando del Betis Claro que sí Podemos que a los palanganas Te pueden mosquear Pero ya está Con lo contentos que están los béticos Este año ¿Estáis contentos los béticos? Sí Sí No, pero los palanganas también ¿Verdad? Claro, que están ahí Espectaculares También en segundo en la liga Sí, señor Están los dos magníficos Así queremos ver siempre A los equipos andaluzes ¿Y la gente del Eibar? No ha venido ninguno No ha venido ninguno A ver Ha venido más del Erche ¿Alguno ha venido? Oye, María Canal Sur para ti Ha sido también Algo muy importante Es parte de tu familia Canal Sur es la casa Es mi casa Me había faltado el micro Porque siempre que voy a los sitios Me tienen tan en cuenta Con Juan y Médico Me ponen el micro demasiado para arriba ¿Sabes? El cachondeito de siempre Pero sí Canal Sur siempre es casa Y una se siente Como en el sofá del salón Cuando está en la tele Y en la radio Bueno, ¿y cómo es tu vida ahora? Ya no eres la niña pequeñita Que veíamos Menuda noche Ya eres una mujer ¿Y cómo es tu vida ahora? Ven a hacer discos Ya sería el séptimo Séptimo, ¿no? Séptimo de disco Ya en algún momento Hay que parar Pero bueno Yo es que es verdad Que no tengo fin Menos con la música Y cada vez más liar Y cada vez con más gusto Porque cuanto más años pasan Más te das cuenta De que lo tuyo Es la música Lo mismo es esto Nuestra siguiente sección Es una radionovela Es un taller de San Valentín Al público ya le hemos Explicado un poco Cómo se hace los efectos ¿De acuerdo? ¿Recordáis los efectos? ¿Sí? Venga, pues vamos enseguida A iniciar esta radionovela Este taller Así que por favor Equipos de colaboradores Lo diré bien Colaboradores Un guión me hace falta Para mi María Por favor Y bienvenidos A la reunión anual De personas Que han fracasado En su intento De celebrar Un romántico día De San Valentín Vaya Parece que ha empezado A llover No voy a que sea Parronco One, ¿eh? Es granizo, ¿no? Es granizo Sí, sí, es fuerte Menos mal Que estamos a cubierto Hoy nos acompañan Nuevos miembros Que vienen a compartir Sus problemas con nosotros Problemas que todos Sufrimos en silencio Adelante Contadnos Sin miedo Hola Me llamo David Tengo 49 años Y me llevé a mi mujer A una romantiquísima cena A un Kevac Hola David Te queremos David Vamos, vamos a Podéis participar Ya sabéis como O sea Vais habitualmente A este tipo de charlas Podéis decir todos Hola David Venga, ahora A la de tres A la de tres Decimos Hola David Te queremos David Exacto, sí Venga, perfecto Vamos a Bueno, espérate No, espérate Sí, vamos a repetir Repetimos Repetimos Y todos decimos Hola David Te queremos David Cuando hay que decirlo No, decirlo ahora Porque vamos a meter la pata Perfecto Venga, pues Bienvenidos a la reunión anual De personas que han fracasado En su intento De celebrar Un romántico día de San Valentín Vaya Parece que ha empezado a llover Qué chaparrón Cojones Es granizo, ¿no? Menos mal que estamos a cubierto Hoy nos acompañan nuevos miembros Que vienen a compartir Sus problemas con nosotros Problemas que todos sufrimos En silencio Adelante Contadnos Sin miedo Hola Me llamo David Tengo 49 años Y invité a mi mujer A una romantiquísima cena En un kebab Hola David Te queremos David La verdad es que nuestra relación Ya no iba muy bien Habíamos perdido la chispa en la cama Claro Como se han leído recientemente Cosas sobre la pasión turca Pues pensé que si nos metíamos Un buen durum De cordero Ayudaría Pero no No ayudó Aunque creo que ella Finalmente Si se comió un buen durum Lleva un mes con el camarero del kebab Sé fuerte David Te queremos Te queremos David Te queremos David Hola Me llamo Carlos Tengo 56 años Y le pedí matrimonio a mi novia en San Valentín Hola Carlos Te queremos Carlos Yo la verdad que ni me quería casar ni nada Pero Pero además no me llevaba un bien con su familia Pero después de 26 años de novio Decidí tirarme a la piscina Y como tampoco lo había comprado nada Digo le voy a pedir matrimonio Me dijo que sí Pero me dice Si te casas conmigo También te casará con mi familia Y por resumir Que me casé con la hermana Vamos Sé fuerte Carlos 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 Hola Me llamo Vicente Tengo 44 años Y yo también fui a cena Una cena romántica Pero Fui al restaurante moderno De alta cocina Hola Vicente Te queremos Vicente Pues nada Que resulta que siempre decía Que yo era un tiezo Que tenía poca clase Y Que ya no íbamos a cenar A sitios buenos y caros Así que este año Reservé Un restaurante De 37 Estrellas Michelin Y ¿Sabes lo que pasó? Pues nada Que Me emocioné disculparme Pero Antes de pedir el primer plato Me dejó Porque Le dije al camarero Espero que haiga Cocreta y armóndiga Que Que en estos sitios Con trimás caro Peor se come Sé fuerte Vicente Te queremos Vicente Vicente Gracias Luis Pues hola yo sí Soy María Tengo 31 años Y Resulta que es que yo soy Muy poco romántica Muy poco Hola María Hola María Te queremos María Pues mira la verdad Que llevamos Llevábamos ya tres meses saliendo Tres meses Y Digo Vamos a pasar El San Valentín en mi casa Y bueno A mí el chaval Me gustaba Había feeling Había amor Pero Por su parte Por la mía Yo no No sentía yo Mucho amor Y ya veía que Todas las noches Me ponía ojitos Decía No voy a cosita Como Tunga Churri Y en un momento De la noche Me dice Cielo mío Creo que Empiezo a sentir Cosas En el estómago Y digo ¿Quieres una Tortillita Francesa? Y se fue El hijo puta Y yo me dijo Que era poco romántica Tío Lo mismo Tenía que ver Los chuplamenquín O no se acierta Siempre Sé fuerte María Te queremos María Hola Me llamo Manuel Tengo 42 años Y me enfadé con mi mujer En San Valentín Porque Porque me engañó Hola Manuel Te queremos Manuel Resulta que cenando No, no, pero Pero Ha puesto Luis Pero ahora Manuel Te ha fijado como Ha dicho me engañó Y en el público Ha habido un No te quieren Manuel O sea, vamos Repítelo Porque el público No ha participado En esta acción Se ha quedado todavía Como recibiendo la información Resulta que Eso me engañó Resulta que cenando Pues me dijo Que he tenido Una bonita noticia Que darme Claro, yo me puse Muy nervioso Yo soy muy impaciente Y empecé a preguntarle Que que era Que me lo dijera ya Dímelo, dímelo Dímelo Y entonces Me dijo que por fin Íbamos a dejar De ser solo dos en casa Que a partir de ahora Seríais vos tres Dos semanas Lleva ya mi suegro Viviendo con nosotros Sé fuerte, Manuel Te queremos, Manuel Te queremos, Manuel Hola, soy Luis Tengo 45 años Y nunca acierto Con los regalos Hola Hola Luis ¿Qué te quiero, Luis? Como no acierto Con los regalos Pues este año Me propuse Matar dos pájaros De un tiro Que da bien Y despeinar la cotorra Así que Me puse desnudito Y en el guanelo Pues me coloqué Un lacito Y bueno Cuando me vio mi novia Pues me dijo Que le diera el ticket Porque lo iba a descambiar Por una Por una tallita más La verdad es que no tengo suerte No me lo explico Si siempre me ha dicho Que eran los cuatro centímetros Más grandes Que había visto en su vida Y de repente Comenzó a llover Yo que chaparrón Es más que estamos aquí A resguardo No nos ve No vi la donde cabara Vicente Ruidos Manuel Sánchez Granadero Carlos Sánchez Granadero Fuerte el aplauso Nuestro cuadro Fuerte el aplauso Y muy bien Mery Muchas gracias Muy bien Lo estoy pasando Vamos Escándalo Muy bien A ti te ha pasado Algo así También en San Valentín Que te hayan regalado Algo que tú digas Jo macho Pues desgraciadamente no A mí me gusta mucho reírme Y siempre los regalos son buenos Cuando alguien se pone un lacito Mira pues como Espero que sea en el cuello Porque si no conmigo Que tenga una tallita potable Los mayores tres centímetros Que he visto en mi vida Como con la mujer Le dijo Paco que me va a regalar Por San Valentín Y dice Ven pa acá Ven pa acá Y dice Tú ves aquel Ferrari Colorado Que está ahí Enfrente aparcado Y dice Sí Y dice Pues una tostadora Del mismo color Tú eres romántico Luis A la gente le gusta Conocer cosas de tu vida Tú eres romántico No, no No soy nada romántico No Yo soy más Me gusta el cachondeo Y esas cosas El doble sentido Las paranoias Las pamplinas Pero En el romanticismo Tú te crees que con esta cara Puedo ser yo romántico Tendré que ser gracioso Porque si con esta cara Hubiera sido mala También No me hubiera comido nada Así que nada Yo tengo ahí El armamento mío Es el hacer reír El hacerla reír Cuando la hago reír Pues Algunas veces Pues Ahí Ahí Zumba la castora El año pasado Hace ya 12 meses Ocurrió El otro día El otro día Me daba un anticuario 50 euros Por un condón Que tengo en la cartera Yo ahí La tengo complicada Yo fui a la farmacia Y le digo Al farmacéutico Dame una caja De preservativos Y dice ¿De qué las quieres? ¿De 6 o de 36? Y le digo ¿Qué año caduca? Y dice En 2027 Y le digo Dámela de 6 Te van a sobrar Bueno Si me sobra Tú si eres romántica Yo lo lleno de agua Lo lleno de agua Y se lo tiro a la gente en verano Dos otros dobles Venga María hablar ¿Tú eres romántica? Yo soy romántica Si no No escribo canciones Como la tarta La romántica De frío Que bueno Bueno a ver ¿Sabéis qué está pasando? Estamos intentando Alargar Este rato Porque los de Andalucía Directo Quieren intervenir En el programa en directo ¿Qué hacemos? ¿Les dejamos entrar o no? De que entré Claro Que participa ¿No? Sí ¿Les dejamos? Sí Son de la casa Son de la casa Son de la casa Entonces vamos a ¡Fuerte el aplauso Ahí está Marta! Es la sobrina de Modesto Sí señor Sí señor ¡Hombre! Mira cuál es Ni el de mejores sueños Sí A la gente de Andalucía Directo En horario infantil Vais a disfrutar ahora De un maravilloso No, no No, no, no Que hay gente comiendo Hay gente comiendo La noche Perdona Ni en mis mejores sueños Me imagino yo Un día aquí Yo que Estaba en directo Muchísimas Estaba en directo ¿No? Con el nombre A partir de las seis de la tarde Cada día Cada día Es que era su Que yo Que no sé contar chiste Que no sé cantar Que no tengo grandes destrezas físicas ¿Qué hago yo aquí? Gracias ¡Fuerte el aplauso! ¡Muña, gracias! ¡Fuerte el aplauso a Marta! ¡Andalucía Directo! ¡Marta! ¡Marta, Marta, Marta! ¡Sí, señora! Pues ya ha estado genial la conexión Ya, ¿no? Sí Hoy hemos de esto Que ha venido con nosotros María Carrasco O sea, encima Un besito fuerte Cuarto aplauso, señor Esta conexión magnífica María Carrasco con nosotros Que va a cantar también Que este programa Lo podéis ver el 14 de febrero Y que es el show Del comandante Lara Que 20 o 30 mil personas Han venido al auditorio En Nissan Cartuja Digo, en San Valentín En San Valentín El que fue a una tienda de regalos Y llega y dice Perdone, caballero ¿Tiene ahí tarjeta de esa Que pone Eres el amor de mi vida? Y dice Sí Y dice Dame siete ¿Qué te pasa, Marta? Nada Que yo quería ponerme Un poco sentimental Emotiva Oye La alegría De que vuelva el público Al show del comandante Lara De eso no vamos a contar nada Mira la gente Que parece esto Un congreso de cirujanos Con las mascarillas del mundo Pues en el congreso de cirujanos Nos vamos a quedar Se van a quedar los andaluces Yo me quedo aquí A ver si consigo que me inviten En el próximo programa Bien, Marta Bien Prometo Vamos allá Andalucía Directa El show del comandante Lara En Andalucía Directa Canal Sur Radio Andalucía Directa Adiós Marta Andalucía Directo Andalucía Directo Andalucía Directo Andalucía Directo Son magníficos Andalucía Directo Y la verdad es que Da gusto por la tarde Ponerse en la tele ¿Verdad? Y poder verlo Yo quiero estar con cualquiera Menos con este, tío ¿Por qué? Si yo vengo a presentar Angelito Me ha cuentado un chiste Y la ha comparado con Paco Gandía La reencarnación ¿Ha visto qué pedazo de chistes Ha contado Marta? Yo espero que cuando yo Era un blu blu de qué De pipa Marta Yo espero Los tendrá mejores Se ha puesto nerviosa Con tanta gente delante Pero Luis Cuando venga a mí a verme Los directos Me ponga a sudar Y me vea con los ricos No, no, no No me compare con el cigala ¿Eh? Tú cantas mejor que el cigala María Hablando de cantar Llega el turno de Calambres Vamos a disfrutar de música En directo En este programa El show del Comandante Lara Que da muchas sorpresas Por delante todavía Perdonad la interrupción Pero queríamos compartir La alegría que vivimos aquí Para compartirla en televisión Para todos los andaluces Y Y vámonos para escuchar a Calambres No lo visitó Porque Una de sus versiones imposibles Una de sus versiones imposibles Que está entre todos unos vicerracos Y vaya a disfrutar muchísimo Señoras, señores Con ustedes Capitaneados por Pablo Feria Calambres Estamos en casa Luis Que aquí está todo el mundo Hablando de amor Y nosotros vamos a hacer Una versión imposible Que ahora voy a explicar lo que es Que habla de los cuernos Porque nadie habla de los cuernos En el amor Pero también está de ahí Es verdad, ¿no? Claro que sí Vaya tela Esos no tienen tarjeta, ¿verdad? O dos O dos O tres, ¿verdad? Vaya plan No, mira Esto como hablando de cuernos ¿Puedo contar un chiste Antes de que cante Calambres? Por supuesto Hablando de cuernos Mira El hombre que fue al médico Y le dice al médico Mira, doctor Que el otro día Llegué a mi casa Y me encontré a mi mujer Con otro en la cama Y no vea Me puse allí como loca Allí Me cago en la cama Esto que es lo que es Mi mujer Se vino para mí Y me dice Tranquilízate, Paco Tranquilízate No pierdas los papeles Vamos a sentarnos en el sofá Nos tomamos un café Y charlamos Y total Me convenció Y no pasó nada Y al siguiente día Lo que pasa, doctor Es que llegué Abro la puerta Y estaba otra vez Con el gancho Allí en la cama Entonces ya Mira, no vea Pegándole pata a los muebles Allí Esto que es lo que es Que voy a coger esto Y yo tengo una otra cantata Esto es lo que es Y otra vez Se vino mi mujer para mí Tranquilo, Paco Tranquilízate No pierda los nervios Escúchame, mira Vamos a sentarnos en el sofá Nos tomamos un cafelito Y charlamos Y venga Y me convenció otra vez Lo que pasa es que al siguiente día Otra vez Y al otro otra vez Y al otro otra vez Y se queda el médico ahí Y mirándolo Y dice Bueno, ¿y cuál es el problema? Y dice Hombre, ¿usted cree que tomar tanto café por la noche No va a ser malo para la atención? Fuerte el aplauso a Calambres Oye, Pablo Canta bien Canta bien Bueno, vamos a hacer una versión imposible Que bueno, una versión imposible Pues es una pócima que tenemos nosotros Que es una mezcla Pues de un tema internacional Que todo el mundo conoce En este caso todos vosotros también De Queen Que se llama Show must go El show debe de continuar Pero la letra en inglés Como nada No somos capaces de interpretarla Pues le hemos cambiado la letra Le hemos metido una letra de Chiquetete ¿Sabes lo que te digo? Y en esta letra Pues vais a entender Lo que son unos cuernos Porque ya Chiquetete Pues lo contaba En sus letras Y en esta Vais a entenderlo bastante bien Mira Y a la puerta de Toledo Le tengo Le tengo celo Y a la puerta de Toledo Le tengo celo Y en el mismo sitio Y a la puerta de Toledo Y a la puerta de Toledo Que iba a mis amares Y me engañaba Me decía que iba a mis amares Y me engañaba Si no llevaba Rosario Ni libro Como rezaba Si no llevaba Rosario Ni libro Como rezaba Y en el mismo sitio Y a la misma hora Se estaba rechando Con otra persona Y en este mundo Y me engañaba Mane Y en el mismo sitio Y a la misma 어�ing Se estaba besando con otra persona Se estaba besando Y con otra vez, otra persona Y en el mismo sitio Vamos con un reportaje especial Reportaje de investigación María, por favor, acompáñanos María Garrajo tiene que estar con nosotros todo el tiempo Porque necesitamos tu voz para acompañarnos en esta historia Que no sé si es verídica o no Pero nuestro equipo de guionistas ha querido trabajarla Y hay que vivirla con tensión Adelante, reportaje de investigación Hoy la historia del butanero pelirrojo Buenas noches La lucha contra la delincuencia No descansa 14 de febrero de 2022 Puente Genil Los ciudadanos viven asustados Porque en los últimos años Se ha incrementado en un 67% El nacimiento de niños pelirrojos Existe la teoría de que los vertidos sobrantes En la fabricación de carne de membrillo Se están filtrando en el agua del río Provocando una mutación genética Que transforma a los niños En pelirrojos Para investigar este posible delito Contra la salud pública Enviamos a nuestra reportera María Carrasco María Carrasco Nos dirigimos a una de las fábricas de la zona Allí Allí nos encontramos con uno de los gerentes Hola Buenas tardes Yo vengo a desmentir todos esos rumores Que hablan de las filtraciones de la carne de membrillo Llevamos más de 70 años Usando la misma receta Para nuestras carnes Y nunca ha pasado nada Esto es de los últimos 5 años Yo mismo tengo unos mellizos pelirrojos Seguimos investigando Y nos acercamos Hasta el pantano que abastece A la localidad Todo parece inormal Hasta que de repente Un autobús de jubilados Se detiene en un merendero cercano Vamos Vemos que se bajan del autobús Más de la mitad de los pasajeros Se acercan al agua Y miccionan en la orilla Hablamos con el chofer Y nos comenta que su ruta para cada 30 minutos Y que esta es una de las paradas habituales Para desahogo De los jubilados Esto nos plantea Una pregunta La mezcla de agua y cintrón ¿Podría generar la mutación? Llevamos una muestra al laboratorio Allí nos indican Que el agua tiene rastros De hasta 65 medicamentos distintos Y en mayor cantidad Pastillas para la tensión Para la diabetes Destacando la viagra Esta mezcla podría ser la clave Nos vamos a la depuradora Y nos dicen Que el tratamiento del agua Elimina todas esas sustancias Cuando todo parece perdido Nuestra reportera Hace un descubrimiento vital Para esta investigación Gracias a un capítulo de CSI Las Vegas Se me ocurrió cruzar datos Para ver posibles coincidencias Y Eureka Lo tenemos Descubrimos que todos los bebés Habían nacido en hogares sin gas natural Todo apuntaba a la toxicidad De la pintura naranja De las bombonas de butano Esta última pista Nos lleva hasta el depósito De bombonas del pueblo Allí nos atiende uno de los repartidores Su nombre es Peter 1,90 de butanero cuadrado De coger bombonas Hola Peter ¿Qué sabe usted de las mutaciones genéticas Que está sufriendo el pueblo Con los niños pelirrojos? Hola María Carrasco Pues Realmente no sé nada Yo hace cinco años Que me vine de Holanda A España De Erasmus Y me quedé aquí Por la gran amabilidad De sus habitantes Mientras hablamos con Peter Nos dimos cuenta De un detalle Que resuelve todo Peter tiene la barba roja Lo que demostraba Que la pintura También afecta A personas adultas Los niños pelirrojos Nacen porque se despintan las bombonas Por cierto ¡Qué guapo es Peter! Y hasta aquí Equipo de investigación Muchas gracias Enorme Dios que locura Es el giro que ha dado el guión al final El giro ahí Que ha dado el guión El guión al final A todos nos gusta A ti te gustan los programas Que normal es todo En este programa ¿Verdad María? Es todo lo que te esperaba A lo que yo venía A ti te gustan los programas Así que metan tensión A mí sí Yo estoy viendo programas Además estoy poniendo la voz De puta madre tío O sea a ti con el pelito Una mejita más largo Luis porque tampoco se nota tanto Una mejita más largo Rubito Y una mejita más La maestrecita Una de las secciones Más divertidas del programa Bueno el público está un poco así Luis No hemos oído todavía A ver si podemos hacer el efecto Espérate así A ver cuál es el efecto Y entonces Acabamos exhaustos Es que fíjate en la señora Aquella Qué porquería La señora aquella Lo hace genial A ver cuál de ella Cuál de ella Repítelo La de la mascarilla La de la mascarilla Y entonces empezó a llover Qué chaparrón El más que me ha traído El chubajero Va a salir loco ¿Te gusta el misterio? Ya ya Muchas gracias Muchas gracias Por la colaboración Un aplauso para ellos Sí señor Un aplauso para vosotros Auto aplauso Auto aplauso Porque Da alegría Disfrutar de De un programa Como en este público A ver Este programa está dedicado Al amor Y el amor A una madre Pues Para siempre Y cuéntanos un poco La historia de la canción Que vas a cantar Esta canción se llama En silencio Y ya como has dicho Es el nuevo single Del que va a ser ya El séptimo trabajo Y bueno Componerlo ha sido La verdad que un reto Bastante grande Porque mi madre Se fue en abril Y yo De la mejor manera Que sé expresarme Vosotros Lo vuestro es el humor Con garantía Lo mío no Porque yo una vez Conté un chiste En un bautizo Y el niño se murió A los tres días Pero lo mío era la música Y eso Al saberlo yo Yo venía a escribir Y sucedió eso Que la única manera Que sé de expresarme De verdad Y de corazón Es a través de la música Y compuse esta canción Para ella Que yo creo que De la mejor manera Que le puedo agradecer Haberme dado la vida Y es la primera vez Que vas a cantarla en público La primera vez La primera vez Eso es Fuerte el aplauso A María Carrasco Gracias Como allá María Vale Y ahí Detrás De todo Lo que ves Del sueño Que se hizo realidad Tu sonrisa Te veo Te veo Yo te veo Y ahí detrás De todo lo que puedes Apareces y te vas sin avisarte Y aún no me lo creo Te veo Dice En cada rincón En cada rincón de la casa Te siento Te siento Detrás de tu sonrisa Te veo Te veo En cada rincón de la casa En cada rincón de la casa Te siento Te extraño Te puso un silencio Te veo Te veo Te doy Te doy Te doy Tiene que ser poco lo que estás sintiendo Viendo lo que lo has escrito Con el sentimiento que se lo has escrito Me cago en la madre Aquí estamos todo el mundo ahora mismo con el corazón encogido A mí cambiarme esto Mira, mi madre era lo más cachondo del mundo, de verdad, de corazón Era un chiste y además cada vez que teníamos que ir a viajar Mi madre odiaba los vuelos Y la teníamos que llevar engañada Como AMA, el del equipo A Igual, lo que pasa es que mi madre era más chiquitita Por eso salió yo así, si no hubiera salido dos metros y medio Ha sido el caso Fuerte el aplauso a María Carrasco Muy fuerte Emocionante, eh, Luisito Bueno, a ver Lágrimas como funda de violoncelo Me cago la madre Y escúchame Y enorme también Calambre que han ensayado Un ratito antes de que empezara el programa Con María y no vea como ha salido de bonita Que es este más grande Que pedazo de músico, que es musicazo Viendo que no ha venido el que toca el triángulo Que es de... Que es bueno ¿Estáis bien? Sí Muchas gracias Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa Seguro que entre nuestras mesas Están degustando un sabroso menú hecho con el corazón Y con el propósito de encontrar a su pareja ideal Bienvenidos a Fardéis Bueno, vamos a conocer a la primera María Hola, uy, qué nervio Uff Hola, me llamo Patricia Pero mis amigos me dicen Carmen Vengo a buscar el amor O lo que surja, vamos No tengo nada mejor que hacer esta noche Hola, Patricia ¿O prefieres que te llame Carmen? Eh... Patricia del Carmen Mejor, ¿no? Mejor pa' acá Mejor pa' acá De Patricia y Carmen Pa' acá Eh, las dos Primeras Bueno, vamos a dejarlo en... En Patrica Patrica, como la comina Vaya Bien, Patrica ¿Y qué vienes buscando? Chico, chica, chique, choco Bueno, preferentemente un chico Que sea rico, harto Rubio, fuerte Con una sonrisa brillante Que tenga entre 25 y 85 años Y que tenga 24 centímetros de talla Y bueno Y vaya por delante Que yo solo me fijo en el interior de las personas Ahí lo que me gusta Son los centros de la gente Ya veo Pues bien, pase a la mesa Que pronto llegará su cita Ah, y que tenga dos dedos de frente De acuerdo Que sea inteligente Lo notamos No, no, no Yo me refería a que no sea carbo Que tenga flequillo Aunque le crezca harto Que tenga dos dedos nada más de frente Muy bien Que no me gusta carbo Que tenga la cabeza como la rodilla de una cabra Vale, paz, paz Ya me voy pa' la mesa Ya, ya Pues bien Que pase la cita Adelante la cita, por favor Buenas noches ¿Cómo se llama? Hola, me llamo Desiderio Estoy un poco nervioso, a ver Ya veo Bueno Pues pasa a la mesa Que le espera su cita Desiderio A la mesa, que mesa ¿A dónde está el hombre el bigote? Oh, no A la de al lado A la de la señora con la cresta A lo mejor la acompaño Hola, Patrica Él es Desiderio Y va a pasar una maravillosa velada contigo Hola Dios Qué guapa eres, ¿eh? Uy, cadulador Gracias, Desi ¿Te gusta que te digan Desi? Bueno, la verdad Que a mí me gusta Que me digan Dario Pero lo que tú quieras Satunga con la cresta Por favor Que pase nuestra camarera Para tomar nota Adelante, Lidia Torrente Buenas noches, pareja ¿Qué van a tomar de beber? Yo un bitarcadismo Yo otro Ah, bueno, no, no Ponme un sol y sombra Larguito, larguito de brandy Si es posible Bien, y de comer tenemos Espuma de ternera Amaestrada en los montes del Himalaya Y alimentada a base de surimi y salsa rosa Con sombra de patatas asadas con leña de la Antártida Su precio es de 500 euros el plato O también tenemos la sopa de picadillo La sopa, que a mí me encanta la sopa Sí, sí, la sopa está bien La sopa está bien Y dale una patadita al olivo Unas asituritas Perfecto Marchando dos menús para tiesos Bueno Háblame de ti Y dime tus gustos A ver y congeniamos Bueno, mira, Berio A mí me gusta la pesca con mosca Me encanta coleccionar de dale Y soy una enamorada de las plantas Ah, me encantan todo tipo de plantas Qué casualidad A mí me gustan las plantas Y sobre todo la hierba Oh, mira, ¿verdad? Qué casualidad ¿Y tú de dónde eres? Pues yo vendo de calle Anda, Cádiz Qué casualidad No me digas que tú también eres de calle Casi, casi, casi Yo sí de huesca Pero mi abuelo hizo la mili en la carraca en San Fernando Y qué casualidad Y qué música te gusta A mí me encanta la J. Garagonesa Ay, no me digas, a mí también La Virgen del Pilar dice Que no quiere ser francesa Que quiere ser capitana De la tropa Aragonesa Uy, qué subidón ¿Tú quieres, binario? No lo sé, pero a mí me encanta el vino Qué casualidad Qué casualidad La verdad Bueno, yo creo que ya vale de comer, ¿no? ¿Eh? Venga, ¿queréis pasar al reservado? Al reservado Al terror a Nutria, ¿no? Claro Ay, perdón Hacernos los surfis Claro, sí Bueno, pero antes una pregunta clave a Desiderio ¿Quieres tener una segunda cita con Patrica? La verdad es que creo que hemos cogido genial muy bien Yo me lo he pasado genial Y dependerá de cómo se porta ahí dentro en el reservado A mí me ponen la J mucho, vamos, que me vuelven loca Se me ha pasado el guión para allá, espérate ¿Ha puesto nerviosa? ¿Ha puesto nerviosa? Normal Uy, qué subidón ¿Cómo me ponen la J ahí? Entra para reservado Que te va a enterar, ¿eh, yo? La Virgen del Piladida Bueno, bueno, bueno Yo creo que no quiero saber lo que viene ahora A ver, vais a tener una segunda cita, ¿sí o no? Hombre, yo te he dicho una cosa Hemos venido a participar Y si hay que jugar una segunda parte Me viene Pero es como La Sati que vive Hombre, yo tendría una segunda cita Sobre todo porque vivimos cerquita Y claro La distancia hubiera sido un problema Pero de Huesca a Cádiz ¿Quién no viaja, coño? Son ocho o nueve horas de coche Pero si luego te da un buen veneo De Siderio Y Cádiz es bonito Merece la pena Y Cádiz es muy bonito Ya lo dijo Clinton ¡Qué bonito es un atardecer viendo la Alhambra! Yo creo que hay tema ¿Entonces qué? ¿Nos podemos ir? Podéis ir ¡Fuerza el aplauso a Farradis! ¡Vámonos! ¡Ay! Los programas Los programas Los programas son Nos sorprenden La realidad supera la ficción Vamos con un ¿Sabías qué? Hoy es un programa especial Basado en el amor ¡Sabías qué! Hola David Hola, buenas noches David Ladrón de Guevara A ver, cuéntanos Bueno, pues hoy hablamos del amor Del amor, es correcto El amor se demuestra de muchas formas Pero también de vez en cuando un regalito Un regalito Y María, ¿dónde estás? María, ven con nosotros María, ven María Carrasco, tiene que estar con nosotros Este es el show del comandante Lara Tenemos que seguir con las risas Y bueno, pues el formato de amor a Dios Este María, que vamos a hablar de regalos Vamos a hablar de regalos de amor Es así de loco el formato Vamos a hablar de regalos de amor Y vamos acercándonos Vente para acá, María A ver, David ¿Qué nos estabas contando? Bueno, el regalo de amor por Antonomasia Es el tal Mahal El tal Mahal es un Es el regalo más caro que se ha realizado Más caro, más impresionante Bueno, de hecho es una de las maravillas del mundo Es el regalo que es un mausoleo Que Shab Bahad, el sultán de allí Le hizo a su mujer Que falleció Al dar a luz a su catorceavo Catorceavo Catorce, niño tuvo da muy A su hijo número catorce A su hijo número catorce Es el regalo más caro Es el regalo más caro Treinta y dos millones de rupias De las de entonces Que ahora sería incalculable Veinte mil personas Y mil elefantes Los elefantes no sé para qué serían Pero vamos, eso es lo que se necesita Pasearlos Segundo regalo más caro Segundo regalo más caro El diamante Tyler Barton ¿Cómo? ¿Diamante qué? Tyler Barton Tiene dos apellidos Uno es Elizabeth Tyler Y otro es Richard Barton Que cuando se casaron por segunda vez Le regaló un diamante en 1972 De sesenta y nueve kilates Una especie de pera pequeño Eso vale un dinero, ¿no? Eso vale un dinerito ¿Sesenta y nueve sería por algo? Sesenta y nueve coma cuatro Ah, claro que no era el sesenta y nueve No estaba Richard Barton buscando ahí No estaba buscando que Elizabeth le cogiera al Burton El punto cuatro, ¿no? El punto cuatro, ¿no? El punto cuatro Gran Burton, gran Burton Tenía Richard El dinero no lo hace todo, ¿eh? Porque si no Todos hemos estado tiesos alguna vez Incluso algunos seguimos tiesos Entonces, se puede hacer un dibujo Se puede hacer Y eso es lo que hizo Vincent Baggot Vincent Baggot Una de las teorías que hay de que se cortó la oreja Es que se la quiso regalar a su amada A su amada, vaya Tampoco se mató envolviéndola Porque la envolvió Y esto es verdad Jennifer López Gillow, Gillow De hecho, lo tiene asegurado Pues Jennifer López Su novio entonces No sé si sigue siéndolo No le sigo la pista Ben Affleck, el actor Le regaló un inodoro De diamantes Zafiros Y rubíes Y esto es totalmente Ahí te tentaba Para dejar los troncos en el cerradero Basta Jennifer Le haría falta el carbonato de magnesio No lo sé, no lo sé Pero vamos Que si era estreñía A mí me da un poco de reparo A mí me está entrando estrellimiento Pensando en el ¿Va motivarte, hija Pues sí Pues nada Gracias, David Agrodevara No vea, eh Los regalos más caros Los regalos más caros A Jennifer López A Jennifer López Estuvo también con Con Mar Anthony De pareja Y Mar Anthony Esto es verdad Dejó a Jennifer López Porque firmaron Un contrato de matrimonio Que tenía que satisfacerla Los siete días de la semana Y sí, sí Estuvo así Y está bien Jennifer López Pero que todo Que de todos Que de todos Es harta uno Que tú te puedes Harta de jamón Y de gamba Pero como te pongas Jamón y gamba Todos los días Tú echas de menos Un huevo frito con papa ¿O no? Pues igual Jennifer López Todos los días Llegaba a lo mejor Mar Anthony Y cansado El pobreito de ensayado De un concierto No sé qué Pues tenía que llegar Y tenía allí Que Y el pobre Un día Te escribí ya Y le pidió el divorcio Fíjate Para que vea Que ni Jennifer López Ni nada Que todo cansa En esta vida Y yo estoy Con Mar Anthony Vamos Vamos Que yo Todas las noches No puede ser Le decía Mar Anthony Vamos a ver una peliculita En canar su Y a ver Vamos a ver Vamos a ver Atrápame si puede Que va Y ella allí En el culo allí Todavía Anda Vete a cagar Mate Que te regalo el otro A ver Alguien del público Nos dejó una nota Al entrar Si quiere venir A contarla Por favor Estaremos encantados La nota dice Lo siguiente Y si podéis A ver Si podéis ayudarle Y si alguien del público Quiere ayudarle Pues Dice Hola Os escribo Porque tengo Un problema importante Tras año y medio De relación Me caso el próximo Fin de semana Con el que creo Que es el amor De mi vida El problema es que Nunca he visto A mi novia Sin mascarilla Y no sé Si me va a gustar Si quieres bajar Ese no es tan valiente No, no, no Es que te ha habéis cachado La mascarilla No ha venido bien A alguno Que ahí viene uno ¿Sí? No, no, no No quiere venir A ver ¿Qué consejo le dais? No, yo que sea A la mascarilla A alguno Nos ha venido bien Porque te tapa Tres cuartos de la cara Y tú sabes Yo tengo los ojos celestes Y me ve la gente Y dirá Que guapo Y cuando me quito La mascarilla Ya no vea Ya no me mira A los ojos nadie Ya me ve Sobre todo Las orejas Que tengo Las orejas Con la mascarilla No vea La mascarilla Todo el día Aquí esta gomilla Yo tenía orejas Antes de la pandemia Tenía yo orejas Pero ahora Ahora las tengo Como las chanclas De King Kong Me cago la mano Tengo mas orejas Que una revista Coneo A ver Y paran esto ya Como esto dure Dos meses más Y me sigan Creciendo las orejas Parece que tengo La cabeza Entre paréntesis Buenas noches No veas Que paren esto ya Hombre ¿Habéis echado Un buen rato? Si os ha gustado ¿Sí? Sí 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 Me hago una risa Vido Sí Estáis exhaustos Empieza a llover Qué chulísimo El sonido Chaparrón Bueno este programa Es una idea original De nuestro director Juan Miguel Vega Junto a nuestra Jefa de programa Sonia Chapado Y queremos darle las gracias Por permitirnos estar aquí Y queremos también Agradecer el trabajo De Rubén Hergueta En la producción Con Javier Reyes Alberto Ortiz Paco Estrada Genaro Gallardo Javier Serrano Carlos Emanuel Sánchez Granadero David Ladrón De Guevara Vicente Ruido Luis Lara María Carrasco Calambres También a los trabajadores De Carlos Varela Sí Que están con las cámaras Grabando todo este programa A nuestro Andrés Nuestro fotógrafo De corazón a todos ellos Les pedimos un fuerte aplauso Porque se lo han currado Han hecho un magnífico programa Y es un placer Hacer radio con ellos Dicho esto Este programa Está dedicado al amor Y ¿Os apetece una canción Antes de irnos? ¿Sí? ¿Os apetece? Mucha gente para repartir Dijo tú A ver ahora ¿Ves cómo repartimos Los 200 euros Que nos va a dar? Ya tienes que poner Dos euros Pues una fiesta nos da Hombre Tiene que regalar Una bata manta Cada uno Por lo menos Dígue sí Dígue sí No me quiero olvidar De nuestro Carmelo Villar Que está ahí luchando Un abrazo súper fuerte Un fuerte aplauso Vamos a darle toda la fuerza Está en la lucha Carmelo Vamos ya que estamos Esperándote Que se va a poner bueno Seguro Bueno a ver Dicho esto Cadambres y María Carrasco Podéis hacer algo juntos Algo bonito así Que el público A mí me encantaría Porque este es un bandón Que además No hemos tenido tiempo De ensayar Porque ya sabéis Cómo funciona esto Del directo De la radio Y de la tele Y ha demostrado Que son todos unos pedazos De profesionales A los que muy pocos músicos Bueno a todos Bueno tú sabes A mí me han metido Por el chuve Luis Tú sabes cómo va esto Pero esta gente Suena muy bien Bueno pues El aplauso ahora sí Para Calambres Y María Carrasco Venga otro maridaje Calambres María Carrasco Y yo que hasta ayer Solo fui un holgazán Hoy soy el guardián De sus sueños y amor La quiero a morir Tú puedes destruir Todo lo que te gustaría Y encobrir L'espace a sus bras Para todo reconstruir Para todo reconstruir Y yo le amo a morir Y la con Y los chiles De soldados De quartier Y la fe Y de ma vida De coco sin papiers De cegla du río Y la batu De pampas Nos traeñones Y la ciel Y nos traversamos Conoce bien cada guerra, cada herida, cada ser. Conoce bien cada guerra de la vida y del amor también. Y yo que este ayer solo fui un holgazán y hoy soy el barran de tu sueño de amor. La quiero a morir. Podéis destrozar todo aquello que veis porque ella me sopló la hueva que da. Como si nada, como si nada, la quiero a morir. Ella da las olas de cada reloj y me enseña a pintar transparente ese color, da su sonrisa. Y levanta una torre desde el cielo hasta aquí y me coge una sala y me ayude a sufrir. Conoce bien cada guerra, cada herida, cada ser. Conoce bien cada guerra de la vida y del amor también. ¡Eeeh, eeeh, eeeh, eeeh! ¡Eeeh, eeeh, eeeh! ¡Pantón, que se calambre! ¡Bien! 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 Muchas gracias a todos por estar aquí. Un placer compartir la radio con vosotros. Gracias por escuchar Canal Sur Radio y ver Canal Sur Televisión. ¡Muchas gracias, Salda Lucía! ¡Muchas gracias, mucha salud familia, vamos allá! ¡Gloria pa' usted de bendita siempre! Gracias al auditorio Lissán Cartuja por acogerlos. Mucha salud, tenéis que ir ahí por fuera. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias. La, la, la. La, la, la. La, la, la.